Aquí Grace, acampando en la iglesia Lamp of God. Los santitos siguen dando por culo en este lugar. Aquí Grace. ¡Gracias! 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 ¡Como el perro no viste a Dios! ¡Está justo ahí! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡Flanco este! ¡Colega, espero atraparte con pie! ¡Flanco este! ¡Flanco este! ¡Gracias! ¡Franco este! ¡Franco este! ¡Franco este! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿dónde quieres que me ponga? ¿A dónde vamos? Alguien tiene que rescatarlos. Me vendría muy bien tu ayuda. Los sectarios se dedican a bautizar a la gente en la sacristía. Más bien los ahogan. Intentamos cargárnoslos, pero nos pillaron. Ahora tienen a mi pelotón. Y yo sola no puedo acabar con tantos sectarios. Sálvalos de la secta y llévalos a un escondite de armas que dejé en la otra orilla. John Seed pensó que profanar los monumentos de guerra me cabrearía. ¿Dios de tiempo? ¿Dios de tiempo? ¿Dios de tiempo? Prefiero que el gatillo esté duro. Lista para luchar. Voy. Recibido. ¡Cabrones! A dormir. ¡Hecho! Reza para la venta, con una mejor ayuda. Cambio de posición. Aquí no hago nada. Me muevo. Voy a buscar mejor vista. ¿Pero qué? ¡Voy a por aquí! Ha faltado poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Cambio de posición. Cambio de posición. Vale, allá voy. Diana. ¡Recibido! Ya estoy lista. Cambio de posición. ¡Buena idea, joder! Uno menos. Tú primero. Calma, tengo un disparo limpio. ¡Ay, santitos! Ni lo ha visto venir. Gracias por salvarme. John me marcó y luego me purificó. Pero yo no me siento limpio, agente. No mueras. Ojalá pudiéramos volver a la normalidad. ¿Qué ha dicho eso? ¡Dia puta! ¡Dia puta! ¡Me ha cubierto aquí! ¡Madre de Dios! ¡Auxilio! No muy lejos de aquí hay un autobús desguazado donde suelen quedar los de la resistencia. Los vi acumulando botellas y alcohol. Parece que iban a jugar con fuego. Recibido. Ten cuidado con los santitos. Estoy en posición. Podía haber sido peor. ¿Has conocido a John y a Joseph en persona? No me das nada de envidia. No me das nada de envidia. ¿Cómo va eso, amigo? Cogiendo prestado, ¿eh? No me das nada de envidia. No me das nada de envidia. No me das nada de envidia. Voy justo detrás. 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 Vale, allá voy. No es buen lugar. Cambio de posición. ¡Estoy recargando! ¡Eso es! ¡Oído! ¡Ya está muerto! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quítame el perro! ¡Soy alérgico a los perros! ¡Algo malo está a punto de pasar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Necesito respirar. ¡No! Esta enorme. ¡Ese otroamos ha caleado! No dejes que le pase nada malo a Abu No soporto escuchar las teorías conspirativas de Zip Pero si nos deja acceder a su reserva de explosivos que diga lo que quiera Debería estar en su hacienda Nos vemos ¡Gracias! Que alguien me traiga whisky ¡Gracias! 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 Ahora mismo voy ¡Nos vemos luego! ¡Estoy allí en nada! ¡Allá vamos! ¡Tenemos un alegre incendio por aquí! Para que lo sepas, esto se me da bastante... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a una posición mejor! ¡Me quedaré contigo durante un rato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo he sobrevivido? Los herenistas no saben... Muéstrame el camino, desde un punto de vista secular. Policia. He oído hablar a un par de sectarios. Estaban diciendo que John quería el avión de Rai, pero Nick se negó. Una decisión poco inteligente. ¡Mierda! ¿Hola? Aquí Nick Rai.